Bueno, continuamos nuestra cobertura de béisbol de las Grandes Ligas. Estamos en la etapa final de la serie regular. Últimos tres partidos de los Yankees en casa frente al conjunto de Arizona. Vamos a conversar con el de la Romana, Esteban Floreal. Floreal, primero, un saludo en nombre de toda esa fanaticada que te sigue y sigue a los Yankees de Nueva York. Como te digo, un fuerte abrazo y una bendición poder estar nuevamente con ustedes. Y quiero poder decir muchas bendiciones. Bueno, Esteban Floreal, ¿cómo te prepara para poder esas oportunidades aprovecharlas? ¿Y cómo tú dominas el viaje a Scranton, el viaje a Grandes Ligas, asuntos de espacio? Y que sabes que tienes que seguirte preparando para cuando llegue la oportunidad. Yo digo que tratar de ser uno mismo, porque al fin y al cabo, si estamos aquí no fue nada que se regaló, sino que es algo que ganamos de estar aquí. Y al fin y al cabo, uno lo ganó siendo uno mismo. Allá en AAA o en la Liga Menor. Al fin y al cabo, seguir siendo uno mismo, tratando de dar lo mejor de nosotros y ser la mejor versión de nosotros mismos. Háblanos de la madurez. ¿Qué ha ido aprendiendo para irte estableciendo en Liga Mayor? Bueno, cuando yo debuté, bueno, fue en la pandemia, en el 2020, pero como te digo, yo creo que hay muchas cosas que he aprendido y he mejorado como pelotero. Al fin y al cabo, como siempre he dicho, yo siempre sé que puedo mejorar como pelotero y hasta que se acabe mi carrera, sé que ese será el tema. Trataré de mejorar en cada uno de mis aspectos como pelotero y espero que así sea. Ese 2020, Florian, cuando tú debutas, ¿qué significó para ti regresar en el 2021, tomando como parámetro un 2020 sin fanático y luego tú te encuentras esta locura que se vive aquí en Grandes Ligas en cada partido? ¿Cómo te digo? Al fin y al cabo, bueno, en Liga Mayor no hay tantos fanáticos como aquí, pero al fin y al cabo, béisbol y béisbol, donde sea que uno esté. Sí, sabemos que aquí hay más como una expectativa que es ganar, ganar y ganar, pero bueno, esa expectativa yo, como quien dice, yo crecí con ella durante la organización. Y al fin y al cabo, yo solamente me enfoco en hacer lo que se hace, que es jugar y olvidarme del reto. Tratar de controlar cada vez que yo voy al plato y cada vez que estoy jugando defensa. El tema de los Yankees, que ya lamentablemente las posibilidades son muy pocas para entrar a los playoff, todavía queda matemáticamente algún tipo de oportunidad. Sin embargo, ¿cómo ustedes conversan de esta situación? ¿Ya se van preparando para superar este año, la próxima temporada? Bueno, es como usted lo dijo, eso no se acaba hasta que se acabe. Y al fin y al cabo, nosotros tenemos que seguir dándole al final. Y nosotros siempre pensamos así, hasta el último año o hasta el último juego, seguimos batallando al 100% y al fin y al cabo que pase lo que haya que pasar. En la pelota dominicana, tú has sido estable en tus participaciones de manera constante. ¿Qué tanto te ha ayudado la pelota de República Dominicana? Mucho, mucho. Porque imagínate, jugar en Dominicana es algo inigualable. Frente a la fanática dominicana hay muchas cosas, incluso con los veteranos que uno juega allá, que ellos, bueno, diferentes niveles, grandes ligas que han jugado por muchos años. Y ligas menores también, al fin y al cabo, uno aprende mucho de esos veteranos de ahí. Es una bendición jugar allá porque hay muchas cosas que, ¿cómo te digo? Que uno aprende que en ningún otro lugar uno lo aprendería. Como habla de la pelota dominicana, Floreal, tengo que entender, y así lo entiende la fanaticada que nos está viendo en este momento en plataforma digital, que la intención está ahí de jugar esta temporada otra vez en el béisbol criollo. Sí, sí, siempre las puertas están abiertas. Y al fin y al cabo, a mí me gusta tomar un paso a la vez. Y cuando terminemos la temporada, vamos a ver qué ha de pasar. ¿Tú tienes una particularidad que tú tienes aquí, al hombre grande, al gerente general, esta conversa de eso? Yo sé que Luis es una persona, y muy profesional, quizá no te toca eso cuando sabes que tú tienes que estar concentrado en grandes ligas, pero tienes que entrar en algún momento en la conversación. No sé, ¿cómo te digo? No sé. Pero al fin y al cabo, hasta ahora nada, como usted dijo, Luis es muy respetuoso y sabe, ahora mismo estamos en una etapa que es enfocarse aquí, y cuando eso se acabe aquí, tendremos la oportunidad de hablar de eso. Si no llega la conversación, así sea, pero también, pero al fin y al cabo, él aprende a separar las cosas aquí y después allá. Bueno, Floreal, gracias por estos minuticos. Tú estás che, ahí está la calidad, seguir aprovechando las oportunidades, no bajar la cabeza, confiar en Dios. Y esto es trabajar, trabajar y trabajar, ojalá poder verte en la pelota dominicana. Amén, amén, sincero, gracias. Ahí estuvo Floreal, del conjunto de los Yankees de Nueva York, de los Leones, del escogido en la pelota dominicana. Ya regresamos.